La Asociación de Transporte Aéreo ve con buenos ojos los planes de distintos gobiernos alrededor del mundo para abrir sus fronteras a todas las personas que hayan sido vacunadas contra el COVID-19, ya que esto ayudará a la reactivación de la industria aérea. Sin embargo, prevé que esta tendencia continúe conforme avance en las campañas de vacunación a nivel mundial. Por ello, el organismo hizo un llamado para que los gobiernos no abran sus fronteras únicamente bajo el criterio de la vacunación y, paralelamente, se acepten los certificados digitales de pruebas efectivas, económicas y rápidas como una alternativa a las vacunas para facilitar los viajes en esta nueva normalidad. Cabe señalar que durante marzo el número de viajero a nivel mundial continúa en 67.2% por debajo de los niveles prepandemia, aunque en este mes se registró un crecimiento en la demanda a comparación con febrero, lo que es una buena señal derivada de la recuperación de algunos mercados domésticos clave. Pero la demanda internacional de pasajeros continúa con una caída del 87.8% en comparación con marzo de 2019, esto debido al cierre de fronteras a nivel mundial. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.